Bienvenidos al Juego de la Mesa, programa de discusión y opinión sobre temas de actualidad de Puerto Rico y del mundo. Y hoy nuestra compañera y amiga personal Alfonsina Molinari nos abandonó. Gaby, ¿me podés poner el mensaje de Alfonsina? Bueno amiguitos del Juego de la Mesa, hoy no voy a poder estar con ustedes. Estoy encerrada en mi closet, locuteando, trabajando en la oficina. Me da mucha pena que vayan a jugar sin mí y me preocupa porque cuando alguien no está, los demás se ponen a hablar. Así que pórtense bien. Coño, no me peleen mucho. Gracias. Hasta pronto. Bye. Mi esposa está buena. Está bien buena tu esposa. Yo soy Wanda San Miguel, me olvidé de presentarme. No, no, no. Vete para... ¿Qué tú haces aquí? Yo estaría allí metido en ese closet con ella, ¿sabes? La verdad que ella está bien buena. ¿Qué tú crees de eso? Pues vete tú. Me voy a ir para allá. Bueno, hoy nos acompaña en un gran reemplazo porque también Galaborde también se fue y nos dejó. Después vamos a hablar de eso. La señora Camila Monclova en el puesto número uno. Camila, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Señora. 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 Yo pensaba que decía señorita, pero yo la veo tan chiquita. Yo soy maestra y ya yo envejecí. O sea, mis estudiantes me dicen señora como desde los 24 años. Sí. No te han dicho doña. No, no. Pero ya me dijeron, ya mis estudiantes me dijeron que Wisin y Yandel es música de padres. O sea, Wisin y Yandel son el nuevo trío Los Panchos. O sea, Wisin y Yandel son el nuevo trío Los Panchos. Estamos grandes. Sí, sí. En el puesto número dos. Es música de muertos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En el puesto número dos es señor Jorge Castro. Aquí estamos, el esposo de Alfonsina Molinari, la que ustedes vieron en mi closet. Fue que yo la encerré, no la dejé cerrer. Tuvimos una discusión y yo soy un esposo maltratante. Ay, qué horrible. Y el papá de Olivia y de Elena. Así que aquí estamos listos para jugar. Y de brisa. Y de brisa. Y de brisa. ¿Qué es un día oño ayer? Sí, lo vi, lo vi. Me porté mal como madrina, no la llamé. Ya tú sabes. En el puesto número cuatro, el señor Junior Álvarez. Un hombre feliz. Boricua bestial en deconstrucción, pero en la primera etapa, en la cuestión de abrir la caja y contar las piezas. Así es que tranquilo. Todavía no hemos armado nada. No hemos armado nada todavía. De hecho, las instrucciones están en China. Las mandamos a buscar. En el puesto número cinco, Silvia Sibel Batista. Y con su bienvenido a la comunidad de GW5 y a la comunidad del Juego de la Mesa. Y bienvenida, Camila. Gracias, gracias. Y en el puesto número seis, nuestro todo. Nuestro Sherpa. Nuestro director, el señor Gabriel Nieves. ¡Salud, saludos! ¡Eh, Gabi! Oye, el Sherpa. ¿Ya él es oficial, el Sherpa? El Sherpa Batatú. No, sí, eso lo puse yo. Y quedó lindo. No, espérate, espérate. El Sherpa Batatú. Batatú. Coño, tenemos que... Tiene un nombre, el nombre Batatú. Es como, como, de verdad, el nombre de... Sí, sí. Batatú es nuestro Sherpa. Exacto, Batatú. Batatú. El Batatú. Pero yo estoy bien agradecida. Gabi, gracias. Miren mi micrófono, que no me tapa ahora. Le puse un micrófono, Petit. 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 Sí, como yo no tengo eso de la altura hegemónica. No hay que cambiar los micrófonos. Tú sabes. No estoy aquí. Bueno, nos están viendo por GW5 en el canal de YouTube. Y también nos pueden ver, nos pueden escuchar en todas las plataformas podcast. Que yo les recomiendo que nos vean en YouTube, ¿verdad? Porque en las plataformas podcast, pues, no nos ven nuestras lindas caras. Claro. Nos ven el intercambio y aparte este set que está bien brutal. Y aparte de que en YouTube, si usted está cocinando y nos puede ver y de repente tiene que picar una cebolla allá, pues, nos puede seguir escuchando y nos vuelve a ver cuando nos pueda ver, así que... Y nos pueden poner comentarios, porque los comentarios están del show. Tú me estuviste defendiendo en los comentarios, pero yo tengo algunos. Yo tengo... Viste, los villanos también merecemos amor. Sí, es que Wanda... Yo soy como la villana. Exacto. Ella genera, pues, genera pasión. Vamos a decirlo así. Ella es la tuerta de cuna de lobo. ¡Diablo! Pero me estuviste defendiendo. Pero marcho para Wanda. Te defendí porque tus opiniones, podemos estar a favor o no, siempre son opiniones informadas y estudiadas. Claro. Y una cosa que tengo que decir, hablando del podcast y de los comentarios, es que una cosa que me sorprende de este podcast en particular es la cantidad de comentarios que genera. Realmente es impresionante, que es lo que queríamos hacer, ¿verdad? Es un podcast de discusión de opinión y la gente, pues, está con nosotros y está opinando y nos dicen cuando estamos mal y también, pues, nos apoyan cuando estamos bien. No, y gracias por los nombres. Orico Abestial va ganando duro para el nombre del podcast, así es que yo creo que se va a hacer. Por ahí va. Pero sigan, sigan, sigan opinando. Y yo quiero dar fe de que Wanda tiene un corazón de oro, así es que... Yo soy bien buena al final. ¿Verdad? Pero bueno, no aparte... Al final, en todo momento, tú eres bien buena. Pero los villanos tenemos derecho también a existir. Sí. ¿Qué es esto? Y nos ayudas a largo ritmo, que de eso vamos a hablar ahorita. Bueno, pero te vamos a poner orden porque si no, mi amiga personal, Alfonsina Molinari, me va a regañar. Alfonsina, te extrañamos. Te extrañamos, Alfonsina. Tenemos hoy seis temas, como siempre. Vamos a hablar diez minutitos por cada tema. A veces no creo que se puedan hablar de todos. Lo vamos a hacer en forma de juego, Camila. Tú eres la uno y te vamos a ir guiando. ¿Está bien? Ok. Mira, hoy tenemos, en temas de amor y de sexo, vamos a hablar sobre si la soledad tiene mala prensa o no. Eso es un tema muy chévere. En buen bórico, mala fama. Si tiene mala fama, la soledad. Mala fama, mala fama. Eso es esto. Este símbolo. El que tú quieras, sí. Ah, yo pensé que eran los símbolos. Silvia, pusiste mal ese símbolo. Yo no puse ese, lo pusiste tú. Bueno, pues ese es. Bueno, pues ese es. Es ese, ok. Si la soledad tiene mala fama, sí. Y estar solo es mejor que estar mal acompañado, viceversa. No me agotes el tema. No gastemos el tema. No gastes el tema. Como dice Alex. Después, en Puerto Rico, vamos a hablar sobre los supuestos cierres masivos de cursos en la UPR. Ese es esta que está acá. Ese es ese que está ahí. Vamos a hacerlo en el... Ese es ese. Después, sobre cine y actualidad, vamos a hablar del caso de Alec Baldwin. Ahí está la cacleta. Ese caso, eso a mí me interesa bastante. Es un caso, sí. De dinero, vamos a hablar, si ustedes quieren, que yo me ponga aquí a dar una clase de finanzas públicas sobre que el gobierno presentó ante la Junta el plan financiero fiscal por los próximos cinco años. Son las recomendaciones del gobernador, de Pedro Piel Luis en los próximos cinco años y, bueno, de todo a su equipo. Sí, sí, más o menos. Esa es una visión. Yo tengo otra. Ok. Después, sobre ambiente y música. Vamos a hablar sobre la canción que se viralizó, no solamente en las calles de San Sebastián, en las fiestas de la calle San Sebastián, de que las playas son de los puertorriqueños, no de los turistas. Y se formó una controversia de eso. Hay mucho changuito por ahí que está ofendido con esa canción. Yo quiero saber qué ustedes piensan. Y después vamos a hablar sobre política, sobre el tema de los algoritmos de las redes sociales, porque llegó al Supremo Tribunal de los Estados Unidos el caso. Vamos a ver que si eso tiene... Está complicado. Está complicado, vamos a ver que pensamos de todo. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Están listos ustedes? Estamos listos, así que... Yo, como acá tenemos invitada, le voy a dar el dado a la señora Camila Moncloa. Tiras el dado ahí en el medio y al número que le toca. ¿Empiezo yo? Empiezo usted, tú. Empiezo yo, pues mira, hay temas que son bien... que me gustan mucho. Se me olvidó el parroquial del video de la borde. ¿Lo ponemos? Vamos a poner el video. Vamos a poner el video. Lo cogimos fuera de base. Buenas noches a toda la comunidad del Juego de la Mesa. Estoy mandando este video para informarles de que estoy un poco indispuesto a estar en el día de hoy con ustedes. No le digan a Jorge, pero ando en la ciudad de Praga, donde está unos cálidos 30 putos fucking grados. Me estoy un poquito congelando. También, por favor, diganle a Wanda que se comporte. No queremos mucha pelea, ya a veces puede ser un poquito intensa. Y mientras tanto, si quieren seguir mi aventura por acá, por Europa, durante las próximas dos semanas, en Instagram, Gabriel.en.pr, en Twitter, G underscore Laborde. Y mientras tanto, yo voy a buscar dónde darme una piercener fría, aunque esté bien fucking frío en el día de hoy y estos últimos días. Nos vemos. Gabriel. Y de ahí va para Viera. Y nosotros aquí. De verdad que Praga es de las ciudades más lindas que yo he visto en toda mi vida. Es espectacular. Bueno, pues Jorge, ¿tienes el micrófono? Pues sí. Pues mira, voy a hablar, quisiera empezar con el tema de los algoritmos, porque es un tema que me parece un poco complejo y que podría cambiar el futuro, dependiendo de estas vistas en el Congreso, hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley 230, tengo entendido, que básicamente le da mano libre al Internet a que tú puedas expresarte de la manera que tú quieras. Sin embargo, el Internet también o muchos sites tienen, pues tú sabes, una tarjeta roja si estás hablando de violencia, si estás hablando de algo ilegal, incitando a la violencia, etc. Pero por lo demás tú puedes decir lo que te da la gana. Fundado en la libre expresión, ¿no? Claro. En la libertad de expresión. Entonces, pues, todo el mundo sabe, pues, el Estado Islámico, todo esto viene también específicamente porque el Estado Islámico, pues, mató unas cuantas personas. Unas cuantas, unas un montón. Sí. En París en el 2015. Sí, fueron 119 personas, algo así, 130 personas. Y los padres de una de las víctimas, pues, se estaban quejando de que precisamente tú puedes entrar a Internet y buscar contenido terrorista y que eso, los gobiernos deben tener injerencia y controlar ese tipo de propaganda. Y la culpa, pues, de alguna manera, pues, la tienen estas grandes corporaciones como Google, Facebook, que manejan información o que difunden información, que esa información pasa por su sedazo y que ellos, pues, no controlan esa información. Twitter también, por ejemplo. Entonces, tenemos que preguntarnos qué está bien y qué está mal. En el momento en que, pues, por ejemplo, Twitter entendió que Donald Trump estaba diciendo información que era completamente falsa, pues le suspendió la... E incitando a la violencia. Incitando a la violencia, pues suspendió la cuenta. ¿Hasta qué punto el Estado se debe meter en lo que es una opinión pública? Porque tenemos que entender que todo esto de las redes sociales sigue siendo relativamente nuevo. O sea, no tiene 20 años. Es nuevo. Y entonces, pues, el Congreso está haciendo unas vistas para, evidentemente, recopilar información. Imagino que emitir juicio. Y si emiten juicio, pues, entonces, le procede a la legislatura a crear, entonces, leyes que, de alguna manera, pues, restrinjan ese tipo de información. Yo no sé qué ustedes piensan al respecto, porque una cosa buena que tiene Google es que si tú entras a buscar información, tú encuentras información de lo que sea, de un lado y de todos los lados. Y entonces, tú ahí forjas tu opinión. En el momento en que el Estado intervenga, que es lo que dicen más los republicanos, por ejemplo, los demócratos son los que están tratando de crear unas restricciones a este tipo de cosas. Los republicanos, siendo el partido más conservador, dicen, eso es restringir la libertad de expresión. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo quería comentar algo. Yo no sé si tanto la demanda va solamente por la restricción. Yo creo que, en cuanto a la restricción y la libertad de prensa, no deberían de tocar mucho eso. Wanda es la experta en derecho, ¿no yo? Pero, sí, en cuanto a cómo utilizan los algoritmos para difundir. Porque una cosa es que tú entras y tú buscas información de lo que tú quieras. Yo creo que lo que se estaba hablando era de que entonces viene Google y si yo, por ejemplo, le di like en algún momento dado a, no voy a decir que trompo, que nunca le di des like. Como le dan like al huevo de la mesa. Entre no le di like, pero lo vi. Lo viste. Entonces, esos algoritmos empiezan a mandar a mí información al respecto. Y eso sí, a mí me parece que deberían de ponerle unos parámetros a Google y a YouTube y a los que sean. Ellos no son responsables posiblemente de lo que ellos llaman third parties, que no sé cómo se dice eso en español. Terceros. De terceros, pero sí, cómo utilizan esa información para difundirla. Camila. Es la manera en que digo. Es complicado porque, ¿verdad? Uno también piensa, entonces, si el gobierno se mete, entonces uno solo va a ver lo que quiere el gobierno, que tú veas. Que eso, pues siempre es como... Siempre es polémico. Siempre es polémico porque además está en el poder de una cantidad bien reducida de personas. El control de la información. Que por otro lado, siempre ha existido el control gubernamental de la información y, o sea, vamos, no somos estúpidos tampoco. Este, pero sí, definitivamente yo creo que es importante. No sé si que haya un control gubernamental, pero que las mismas compañías que son privadas, ¿verdad? Este, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, tengan unos parámetros de hasta qué punto, ¿verdad? Este, la gente puede llegar por eso porque entonces si no se convierte en que un discurso de odio o un llamado a la violencia está ahí y esa gente se está lucrando de sus usuarios, pero no está poniendo ningún tipo de control, no se está responsabilizando de la información que se difunde ahí. Y el resultado de esa información. Y el resultado de esa información, ¿verdad? En diferentes casos, ¿verdad? En casos, qué sé yo, como lo que pasó con Alexa, por ejemplo, que de repente había unos llamados a la violencia. Sí. Que resultaron en violencia, en un asesinato. Exacto. Este, así que sí, yo creo que es importante, ¿verdad? Darle, darle, darle un poco de... Un marco, un marco regulatorio. Un marco regulatorio y responsabilizar también a las plataformas. Les añado una información, la semana pasada en Argentina, una nena de 12 años haciendo un challenge de TikTok, yo no uso TikTok, pero aparentemente hay unos challenge que ponen hashtag challenge, no sé qué, haciendo un challenge de algo de respiración, se murió. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué marco regulatorio? ¿Cuál es la línea? ¿Cómo lo podemos regular? ¿Se puede regular desde el derecho o lo tenemos que hacer como sociedad? Esas son todas las interrogantes que a mí me surgen. Junior. Mira, yo creo que no es tan difícil si te dejas llevar por las cosas que ya están establecidas. Si tú incitas a una persona a hacer un ejercicio del cual tú puedes perder la vida, tú eres responsable por eso. Eso deja una huella en la internet. El que puso el primer TikTok y el primero que lo hizo, yo te puedo encontrar por eso. Entonces, la gente debe ser responsable. Hay una película bien interesante que yo vi donde había alguien que estaba inventando un nuevo sistema como Siri, como Alexa. Pero esta persona, pues lógicamente estaban empezanditos y era una muchacha la que contestaba todas las llamadas que le hacían a Siri. Le hacían, Siri, ponme música de ella. Sí, cómo no, papi. Y ella contestaba y ella era la que ponía la música y ella a cualquiera. Y una vez escuchó algo que ella consideró que era un crimen. Entonces, estaba la polémica de si ella debía decir o no, qué fue lo que escuchó y cómo lo escuchó. Y si esa prueba es suficiente para ir a una mujer que creo que la asesinaban o algo así. Sí, entonces, pues había que ver, coño, cuán válido es eso, ¿no? O sea, realmente, ¿hasta dónde es tu responsabilidad de tú simplemente hablar por ahí para abajo y decir lo que te dé la gana, causar cosas? Hoy tú, inclusive, como empresa privada, recibir información delictiva, recibir información que tú sabes que está incorrecta y no tener ninguna responsabilidad. Pues no, yo creo que debe tener, mira, esto tú lo estás permitiendo, esto tú lo estás propagando, pues tú eres responsable también por esto. Pero fíjate, no sé, yo estoy de acuerdo en términos generales, pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, decir, esto es un challenge, aguanta la respiración. Y tú realmente vas a culpar y realmente erradicarle cargos a la persona que lo dijo. O sea, hay personas que pueden aguantar la respiración. Tom Cruise aguanta la respiración seis minutos. Y estábamos buscando el récord los otros días en casa. Tom Cruise hace muchas cosas. Son veintipico de minutos. O sea, un ser humano puede aumentar veintipico de minutos la respiración. Es el récord. O sea, que si una persona, o sea, por otro lado tú dices, pues tú tienes que tener dos dedos de frente. Sí, y no hacer lo que pasa es que ahí se mezcla el tema de redes sociales y niñeces. Y decir, pues aquí me muero. O sea, si no puedes respirar, sal. Porque ese no es el reto. Pero también lo que pasa es que, por ejemplo. Es complicado porque eso lo podría utilizar también el gobierno para empezar a culpar personas que quiere sacar del medio por cosas que son libertad de expresión. ¿Dónde tiramos las rayas que es libertad de expresión? Bueno, lo que pasa es que también, por ejemplo, las redes como empresa tienen, ellos precisamente usan su algoritmo. Ellos saben qué edades usan. TikTok es para niños. Ellos lo dirigen a niños. El marketing es hacia niños. Que lo usamos adultos para hacer diferentes cosas. Yo me paso viendo adultos que tejen, que hacen esto, que hacen lo otro. Pero es dirigido a niños. Pues entonces tú tienes que tener unos parámetros. Porque si yo tengo un daycare, yo no puedo decir, bueno, esto es un daycare. Pero aquí pueden entrar cuchillos. Pueden hacer lo que quieran. O sea, como... Revista pornográfica. Aquí puede entrar un señor a la gente. Me gusta, Camila. Porque pues mira, libertad de expresión. Tú sabes, ¿no? Yo tengo, o sea, mi negocio es con niños. Pues entonces yo tengo unas... Unas regulaciones. Y unas regulaciones. Por ejemplo, yo doy clases. Yo tengo unas regulaciones de cómo se comportan los niños en mi clase. De cómo me comporto yo. Yo no me comporto como si estuviera en una barra. Pues lo mismo. Como que... Y yo soy responsable. ¿Y cómo te comportas en la barra? Pero con los niños, ¿no? Pero yo creo que el punto más importante, lo dijo Jorge, y es que esto es tan nuevo. Sí. Que esto de las redes seguimos en trial and error. Vamos a tener que esperar, ¿verdad? Que pasen otros 20 años para poder alejarnos un poco. Y mirarlos con otros ojos. Y mirarlos con otra... Tener otra óptica. Sí, es verdad. Yo creo que es de las veces que más rápido he estado en desacuerdo conmigo mismo. Fíjate. Lo que acabo de decir. Póneme crema. Ahora mismo, al final de esta conversación, estoy equivocado. ¿Qué piensas ahora? ¿Corrige tu postura? ¿Qué pasó? No, no, no. Porque espera lo que dices Jorge. Imagínate tú que ahora por cualquier cosa que uno le digo. Y yo digo, mira, siempre, ¿sabes? Acércate a tu esposa. Ámala. Dale un chinito de vez en cuando. Dale un chinito. Y ella lo acusa. Y muy duro. Muy duro. Y se da contra el pierno. Se cae. Y entonces ella se encojona y mira para atrás. Y Junior dijo que diera un chino. Junior dijo que diera un chino. Me tumbaron de la cama y me rompí la nariz. La nariz por culpa de Junior. Voy yo. Vas tú. Vamos para el otro tema. Vamos a ver. El cuatro es... Aquí estoy yo. Junior Álvarez. Junior Álvarez. Usted elija lo que usted quiera. Yo quería hablar de lo de Bowie. Yo quiero hablar de eso también. De lo de Bowie. Porque es el único tema que realmente sé. Mira. Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por el disparo con el que mató a la directora de fotografía, Halina Hutchins, en un rodaje en Nueva México hace 15 meses. ¿Nos puedes contar un poquito? Yo este tema lo... Yo voy a contar algo. Yo soy la controladora de temas del podcast. y lo traje a la mesa porque yo quiero que ustedes me expliquen cómo ustedes, los que son actores y trabajan, cómo puede pasar esto. Bueno, porque... No soy actor. Descuido. Para mí, al final de Alec, porque es que yo como actor he estado en escenas donde es a mí al que van a matar. Y yo le digo, primero que se reúne todo el mundo. La persona que está de armas allí, lleva el arma, lleva el cargador, si es de cargador, si es de cilindro, si es pistola, pues de cargador, si es revólver, pues el cilindro lo abre y le muestra a todo el mundo el cañón vacío. Allí en el medio. Ahí en medio. Todo el mundo lo ve. Él lo va pasando. Al revés, el cañón sellado. No, 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 no. Porque hay unas que se usan con cañón vacío que tú... Para que bote el fuego. Pero es una chapita lo que bota. Pero bueno, que si es de cañón vacío, o sea, está abierto, se vea que está vacío. Si es de cañón cerrado, que se vea que está cerrado. Y la munición, y la munición, si esa munición se va a poner después, eso te lo explican. Pero si van a usar munición en el momento y está abierto, te tienen que mostrar y te tienen que mostrar la munición. Poner la munición al frente tuyo, cerrar y entregarte. Puedo hacer una pregunta de ignorante, porque yo no soy actriz y necesito que me expliquen. O sea, yo pensé todo el tiempo que se usaban pistolas de embuste. No, no, bueno, las pistolas no son de embuste. En ninguno... O sea, una pistola que se usa en teatro, lo que llaman salva, que tiene el cañón cerrado, tú la puedes alterar. Sí, tú le quitas el tapón. Tú le quitas... No es un tapón, hay que barrenarlo, ¿verdad? Tú le quitas eso. Lo que sucede es... Ustedes enseñan a la gente cómo hacerlo. Pero es importante saber que, por ejemplo, las de teatro, las balas que se utilizan son de 8 milímetros, no son 9 milímetros, son un poquito más reducidas y el empeine lo que permite son ese casquillo de 8 milímetros. Tú tendrías que alterar también la bala. No sé si viene una bala de 8 milímetros. No, no, lo que pasa es que ellos están... Acuérdate que esto es un Western. No, pero en Western... Ellos están usando pistolas y usan... Sí, pero réplicas. No, no, ahí son... Son réplicas, es como el revólver. El revólver. Porque ahí está el tipo que te dice, ¡ah! Cuando yo vi ese revólver de frente, eso no era un 38. Y el Smith & Wesson viene 38 del modelo tal 12 pulgada que era el que usaban. Por eso es que le estoy diciendo específicamente las diferencias, porque en teatro, esas 8 milímetros, en el momento que le ponen el empeine, es una bala de salva. Suena igual que una pistola, pero tú sabes que estás bastante seguro, porque la bala que le pones no es una bala de verdad. Y aún así, siempre los actores, por lo menos yo en teatro, siempre que tengo un arma, se la presento a los compañeros que están ahí. Y hay algún encargado, o sea, hay alguna persona encargada de la producción para ese marido. Gabriel Neves quiere la palabra. Sí, mira, quería hablar exactamente de eso. El problema de esta producción fue que no quieren gastar dinero. Primero, la persona que era encargada de armas no tenía un second, por lo regular tiene una segunda persona, que vuelve a revisar lo que la primera revisó, para evitar el error humano. En este caso no se hizo eso, se cambió creo que dos o tres veces la persona encargada de armas. Y eso pues conlleva a este tipo de errores. Entonces, no pasó lo que hizo, lo que dice Junior. Aquí viene el problema del actor. El actor no revisó, sino que cogió y vamos para adelante. Pero es que no es solo eso. Este actor también, él estaba como productor. Él es productor, o sea, no es responsabilidad, objetivo, igual. No, y no solamente eso, ¿cómo llegó una bala viva allí? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegó una bala viva? Porque es que no se supone que existiera una bala viva. Las balas vivas, de hecho, yo, si yo tuviera un arma y comprara municiones, yo soy responsable por esas municiones. Si a mí va la policía a mi casa y está la caja de balas que tiene 50 y le faltan dos, me va a decir, ¿dónde se dispararon esas dos? Porque usted tiene que informar cada vez que su arma detona. ¡Pum! Yo tengo que llamar a la policía. Mira, yo detono el arma dos veces. Pero eso es acá en Puerto Rico. Y en Estados Unidos es muy al garete. Y muchas personas... En un campo de tiro no. Usan las balas de ellos. Muchas personas están diciendo que esto es igual que lo que le pasó al hijo de Bruce Lee, pero no, porque el lebrulí fue un fragmento de una bala de zarba, lo que lo mató. En este caso, es una bala de verdad, ¿sabes? Se encontró que no era la única pistola que tenían con balas de verdad porque la gente de producción estaba disparando, no sé en dónde, ¿sabes? Se entretenía. ¡Ahí está el peo! Yo leí que habían balas reales. Mira, ahí... Muchachos. Yo estoy anonadada. Vieron que yo siempre hablo mucho. Estoy anonadada. Una irresponsabilidad grasa de él como productor. Y también, por lo menos las veces que yo he tenido que disparar armas, que ha sido siempre... Bueno, en teatro y en televisión, sí. Aunque todo el mundo cheque el arma, tú nunca le apuntas a la persona. Se supone que tú nunca le apuntes directo a la persona. Si yo lo voy a disparar a Junior, yo apunto un chinchín más para acá. ¿Y entonces cómo hacen la toma desde acá para que no se vea lo que está...? No, sí. El cine es... O sea, en el momento que te cogen un ángulo... Tú estás acá y te toman de allá. Sí, sí. No se nota que no. No se nota. Y además, las que son de salva y están abiertas, botan un... Es que es como una cerita, que es lo que aguanta la pólvora, porque la pólvora no está vacía ahí. Cuando tú metes el proyectil, hay una cerita que está cubriendo. Cuando eso detona, le da el fósforo que sale, ese pedacito de cera sale. Si eso te cogen un ojo, te lo puedes vaciar. Te cogen la cara, te marca. Te cogen la piel, te marca. Te quema. Porque eso es disparado ahí a velocidad. ¡Bum! Sí. Entonces, por eso hay que hacer lo que dice Camila. Tú disparas al ladito para no darle a esa persona con eso. Para por si acaso, cualquier cosa que pasara, pues que no esté en la línea de fuego tu compañero, ¿verdad? Una cosa que Gaby dijo, que también es importante entender, es que esta producción no solamente tenía problemas financieros, o es una producción que es un presupuesto más bajo, sino había tenido problemas con varios de sus integrantes de producción. Sí, también. La semana antes de que pasara, habían despedido a unos, entraban otros. Había un descontento en toda la producción. Y cuando un ambiente de trabajo se resulta o se torna tóxico, empiezan a ocurrir estos fallos, porque la gente está trabajando a desgano. Entonces, pues, no se revisan las cosas. Pero un poquito un montón, porque costó una vida. Pero por supuesto. Lo increíble es que Alex Baldwin esté lloriqueando y no se haga responsable. Él sí es responsable civilmente, obviamente él pagó un dinero de indemnización a la familia, pero penalmente, criminalmente, también tiene que responder. Ok, él no va a ir preso, está todo bien, pero tiene que haber una determinada seña de que esto no puede suceder. Lo acusaron de manslaughter, que eso en... Sí, homicidio involuntario. Es que obviamente fue involuntario, pero igual hay una responsabilidad, no solamente como el que disparó, sino como productor. Uno no puede estar haciendo... O sea, uno puede hacer producciones y no tener los fondos necesarios, pero en lo que no se puede escatimar, creo yo, es en seguridad. No sé qué piensan ustedes. Que, by the way, en Hollywood ya están eliminando ese formato. Se está sustituyendo full por digital. Ya se está tratando de que no se dispare nada, ningún tipo de detonación. Exacto, que las pistolas estén y el sonido y el fuego y todo es digital. Pues mira, interesante. Yo, fíjate, yo no estoy seguro o no estoy completamente de acuerdo que uno criminalmente responda como productor. En este caso, lo que pasa es que él era también el actor que tenía el arma, porque tú puedes dejar algo meridianamente planchado con unas reglas y haber errores humanos. O sea, otra persona fallar en su trabajo. Entonces, tú como productor podrías tener, ser responsable en términos civiles. Sí, ya él sí es responsable de un set, de un acuerdo. Pero en términos criminales, por ser productor, pues no estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo, fíjate, yo pienso igual, si se comprueba, ¿verdad? Que no hubo intención y que bla, bla. No, no hubo intención, yo creo que eso está comprobado. Lo que sí, si no hubo intención, yo tampoco lo, pero sí pienso que quizás lo hacen para marcar un precedente. O sea, tienes que radicaler los cargos para que nadie coja idea. De hecho, es en función de precedentes. Sí, pero le voy a decir algo. Esto no es la primera vez que pasa en Hollywood. De hecho, hay una historia bien interesante del actor Big Morrow, que estaba grabando una película que se llama Twilight, Twilight no, este, The Twilight Zone. Este, y yo no sé si ustedes vieron la película, es una película muy famosa. Hay una escena donde hay un helicóptero y está este hombre huyendo, precisamente cargando dos niños, yo no sé si son vietnamitas, son asiáticos, y ellos se bajan del helicóptero y empiezan a correr, y el helicóptero estaba dando vueltas en la hélice, y tuvo un desperfecto, se inclinó y le quitó la cabeza a los tres. No. Murieron los tres, el actor y los dos niños. Y ahora no estoy seguro si los productores o quiénes, pero sí hubo cargo criminal. Sí hubo cargo criminal para tres personas, creo. Les hago una pregunta para salir un segundito más. Entonces, y las escenas, para salir de lo deprimente de la muerte, y las escenas de sexo y beso y todo eso, ¿también son de mentira o son de verdad? ¿Son de mentira? ¿Son de mentira? Sí. De hecho, ¿quién único con esto fue Camila? Las almas son de verdad, pero cuando hay amor lo hacen de mentira. Depende, depende. Si estás viendo una porno, créeme que es de verdad. Ah, bueno, si estás viendo una porno, pero... Porque yo creo que eso quedó serio. Hay gente que se dedica a coreografiar, se llaman Intimacy Coordinators, y ellos bregan todo. Yo quiero hacer eso. Desde que te agarran la mano, todo. Ellos coreografían todo para que... Y tú puedes ver una escena de sexo que parece que está sucediendo, y te dicen, esos actores nunca se tocaron. Mentira. Yo que me lo creo todo. Yo también. Ah, pues no, que no quiero... Entonces, hay reuniones, y eso es algo que se está haciendo ahora, porque antes un poco quedaba de los actores y el director que coordinaran, pero ahí entraban las presiones a los actores de, ah, pero no te vas a exnudar, ah, pero no quieres que se te vea esto, ah, pero... Y entonces, el Intimacy... Intimacy Coordinator. Es la persona que se encarga de ser... Intimacy Coordinator. La persona que habla contigo. Mira yo... Con que tú te sientes cómodo. Ok, voy contigo. Con que tú te sientes cómodo, Jorge. El director, ¿qué es lo que tú quieres? Ok, esto es lo que yo voy a hacer para que lleguemos a este punto medio. ¿Con que tú te sientes cómodo, Jorge? No, eso es muy incómodo. Es muy incómodo. Siempre es bien cómodo. Es muy incómodo, es incómodo. Pero te voy a hacer... Anécdota. Una anécdota. Dame tres más, Gaby. Pero no voy a hablar de mí, pero voy a hacer... ¿De un amigo? No, tampoco. Voy a hacer una anécdota de una actriz que yo admiro mucho porque me gusta mucho, que se llama Kate Beckinsale. Y ella hizo unas películas de vampiros que se llamaban... Underworld era la que se llamaban, Gaby. Underworld. Creo que en la segunda película, ella tenía una escena romántica... O en la primera película, no me acuerdo, tenía una escena romántica con este hombre que lo había mordido un lobo, pero ella lo mordió. Entonces era entre vampiro y lobo, whatever. La cosa es que ellos huyendo se meten en este almacén y allí tienen una escena romántica de sexo. Entonces ella cuenta en uno de estos shows que fue de entrevista con David Letterman, o yo no me acuerdo quién era, que el esposo de ella era el que dirigía la película. Entonces en la escena estaban completamente desnudos. Entonces empiezan a tener la escena y empiezan el tipo a filmar y de repente tienen que parar la escena porque el actor tuvo una erección brutal. Pero eso debe pasar, ¿o no? Una erección brutal. Entonces tuvieron que pararla de esto, llevárselo a él, ponerlo contra su cuerpo, ponerle un tape, ¿entiendes? Para que estuviera fijo. También le ponen como si fuera uno, como una... Bueno, qué bueno que tenía suficiente para ponerme el tape. Porque en mi caso yo no sé que hubieran tenido que ponerme el tape a mi padre. Y entonces le ponen como un saco, qué sé yo. Entonces le preguntan a ella, le preguntan, mira, ¿y cómo te sentiste con eso? O sea, ella me dice, pues me sentí súper bien. O sea, mal hubiera sido que no le hubiera pasado nada, carajo, yo estaba en NOA. ¿Entiendes? ¿Alguna vez le pasó eso al señor Junior Álvarez? No, mira, cuando uno está empezando en esto, hay veces que no sabes, y muchos somos a veces panas jóvenes, adolescentes, que estamos empezando. Y hay veces que uno tiene que dar un beso y se lo da de verdad, y qué sé yo. Pero luego de eso, cuando tú pasas ya a otro nivel profesional, donde es un poquito más, es una cosa bien delicada. Porque mira, a mí me dijo una vez a mi Ivonne Torres, cuando yo empecé en el modelaje, me dijo, tienes un solo chance, un solo comentario que a mí me llegue aquí, que tú estabas mirando para donde no era, que tú estabas diciendo lo que no era. Sí, porque ahí pelan por la ropa. Ahí pelan para abajo y todo el mundo está en NOA cambiándose porque tú no tienes tiempo. Sí, 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 ok. Me dice, un solo chance es lo que tienes en esta profesión. Y yo le dije, ok. Y yo me lo aprendí desde esa primera vez. De hecho, yo tengo un cuento bien bueno, que es que yo entro a un fashion show la primera vez. Llego y me dice, Junior, cámbiate que te toca la ropa tuya. La ropa está allí, pan. Y yo voy, me cambio. Y digo, los baños para cambiar. Todo el mundo allí no hace cambiar a nadie. Pues yo voy y me cambio detrás del rack. Y salgo para afuera y entonces está todo el mundo en fila. Viene Yvonne, bien pompeado. Todo el mundo, bueno, señores, la música empieza ahora. Cuando dejen el Junior, está todo el mundo para afuera. Y la red de, pá, de qué, qué, de qué. Y tú ahí, pá, cá, cá. Y yo, lo tengo mangado, lo tengo mangado. No te caigas, es lo único. No te caigas, llega hasta el final, mira para atrás, ran, ok, chévere. Y yo, mira, la primera vuelta la terminé. Y cuando llego a la parte de atrás, está todo el mundo en NOA. Cambiándose. Y yo digo, ¡ah! Una sola oportunidad. Y me quedo así mirando para afuera, para abajo. Y me quedo frisado. Y justo en la entrada de donde estaba la gente entrando de pasadera. Y oigo a Yvonne que, o sea, ellos me pasaban por el lado. ¡SALTE! 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 Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Estás todo el mundo en NOA! Y en esa época, los 70, estabas de sobera, ya tú sabes. Ahí no había la depilación que hay hoy en día. Eso era el monte que había allí. Desde todo el mundo. Y yo, hasta que Yvonne me dice, ¡Yvonne! ¡Cámbiate! Y yo, ¡ah! ¡OK! Y voy corriendo allá de nuevo. Y poquito a poco fui levantando la mirada. Porque cada vez que entraba era como que casi tocando. ¿Puede que no voy? Hasta que ya me di cuenta que, mira, que no es tan poco tanto. Es que tienes que tener respeto. Es que no tienes que estar mirando para donde no es. Tú vas para allí, vas para allí. ¿Entiendes? Lo que la vista peribelar se lleve. ¿Entiendes? Se lo llevó. Yo voy a romper las reglas y voy a darle... Yo quiero tener la opinión millennial de la señora Camila Monclova. De este tema. De los esnubos y todo esto. Y las escenas del sexo. Yo creo que mi generación es bien respetuosa de los límites. Y poco a poco hemos empezado a como que... A codiar nuestros límites. Como que no. Fantástico. El director está enchismado porque no me voy a esnubar completa. Pues tiene que bregar. O pues cambia de actriz. Y todas mis escenas que yo he tenido con compañeros de todas las edades. No he tenido una mala experiencia hasta el momento. Siempre se requetea, habla, se coordina. Si el director, directora no está coordinando eso. Si no hay nadie que lo coordine, lo coordinamos entre nosotros. Como que mira. Ok. Yo he tenido escenas de sexo, por ejemplo. Que es como que ok. Pues entonces tú me vas... ¿Te sientes cómoda con que te agarre por aquí? Sí. Ok. No hay problema. Pues te voy a agarrar por aquí. Te voy a... Mucha comunicación. Y es mucha comunicación. Y es una coreografía. O sea. Practicada. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y tú no estás pensando en eso. Para terminar. Me encantó este tema. ¿Te lo estás pensando en? Ahora muevo la mano aquí y le voy a acariciar la cara. Estás en la coreografía full. Estoy en el 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Mira, en ese sentido sí quería terminar. 7, 8, agarra. Sube. A pieza. A pieza. Estoy rompiendo las reglas. Alfonsina, no me retes. Hable lo que tú quieras. No, no, no. Pero mira, no. Quería terminar diciendo que en ese sentido no ha cambiado mucho. Porque precisamente desde que yo aprendí eso hace muchos años atrás, siempre ha sido ese el sistema. Yo llego y yo tengo que hacer sentir cómoda a mi compañera, a mi compañero, al que sea, porque he tenido que besar a hombres también. Entonces, en ese sentido es hablarlo, es sentarte y decir, mira, tenemos esta escena, ¿cómo lo vamos a hacer? Así, asado, no sé cuánto, dame la mano. Yo le he dicho a compañera, dame la mano y yo te digo, ¿cómo nos vamos a besar? Y hago, mira, nos vamos a pegar así y vamos a, pero no nos vamos, entiendes. Los que están escuchando al podcast, Junior está haciendo la mímica de cómo se dan veces. La mímica está haciéndolo con mi mano. Entonces, eso es lo que se hace, es hablar, mucho respeto a que el compañero siempre se sienta bien y seguro. Tú sabes que eso nunca se lo... Y siempre el que se trata de pasar, todo el mundo lo ve como bien rookie. Sí. Como que el actor que de repente te trata de meter la lengua en la boca, todo el mundo es como... Sí. Bueno, cambia. Tú sabes que le pasó a Alfonsina en una película con Arcángel. No, no, yo no lo quería contar eso. Hasta las amígdalas. Bueno, pero ya que lo dijiste tú, pues yo lo cuento mejor. Pero va, señor. Alfonsina Molinar hizo una película con el famosísimo, y que está pegado, 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 artista de música urbana, Arcángel. Y ellas tuvieron una escena ahí en la ducha, bien hot. ¿Cómo se llamaba? ¿A muerte en el paraíso? La película, una cosa así. No me acuerdo, yo creo que sí. Y ella dice que Arcángel, pues que bendito... Pero ella dice que él no sabía. Y que metió la lengua bastante. Por eso. Por eso es un error de rookie. Exacto. Cerramos tema. Este tema, pongan en los comentarios en YouTube. Queremos saber qué piensan sobre este tema, mi gente. Te toca, señor Junior Álvarez. Ah, pues soy yo. Ah, pues soy yo. Guay. Pues soy yo. Yo no soy tan tímida. Mira, pues yo quiero hablar. Yo estuve mirando una reflexión que hizo un filósofo argentino, de apellido Moldaski, sobre si la soledad tiene mala prensa, o ¿cómo es que tú dices? Mala fama. Mala fama. De esto de que siempre se tilda a la soledad como si fuese un mal en sí mismo. Y que a veces se puede o no buscar algo positivo de estar solo. Y también les quería preguntar si, porque muchas veces a mí la gente me dice, ay, tú estás solita. Si ustedes piensan que la soledad o estar solo es lo mismo que estar soltero, porque son cosas diferentes. Creo yo. Entonces, nada, quería saber cuál es la reflexión de ustedes respecto de este tema, porque tenemos muchos melancólicos de nuestros oyentes. Tenemos muchos, ¿sabes qué? Son siempre varones nuestros melancólicos. Sí. Y ellos me piden que yo incluya este tipo de temas porque a ellos les gusta saber qué pensamos nosotros, de qué opinamos sobre estas cuestiones. Mira, a mí una amiga me dijo una vez, yo le dije, estás solita ahora. Y me dijo, solita, no, estoy conmigo misma, tengo a mi perro, tengo a mi mamá, que no sé cuánto. Y yo me di este pasme tan cabrón. Claro, yo siempre digo, yo no estoy sola, estoy soltera. Que yo aprendí. Recuerden que yo estoy abriendo la caja y contando las piezas. Entonces, pues yo me pasé una vergüenza bien cabrona. Y el hombre cuando empieza a desconstruirse por los regulares, eso es lo que pasamos, muchas vergüenzas. Pero eso es todo, no duele. Es vergüenza lo que le da a uno. Microvergüenza. Pero duele. Duele el orgullo. Duele el ego, te duele, pero. Microvergüenzas. Exacto, pero tú aprendes y ya, pues no tienes que sentir más vergüenza. Así que yo sentí mucha vergüenza con esa amiga cuando me contó todo eso y dije, coño, sí, tienes razón. El estar soltera o el no tener compañera sentimental o compañero sentimental no significa que esté sola, entiende, una persona. Y yo hablo en el libro, Boricua Estial, sobre eso y sobre la importancia de la soledad y del espacio que le tenemos que dejar a nuestros compañeros, aun cuando vivamos juntos. Ay, qué chévere el punto de vista. O sea, tú hablas también sobre la soledad o el espacio íntimo, inclusive dentro de una misma grupo familiar o grupo de... Claro que sí. Y soledad me refiero a que yo estoy allá y yo aprovecho, Magdalena se fue a hacer tal cosa y ahí tengo mi momento de soledad y yo voy al patio y me siento y hago mi... Y eso es bien importante. O sea, si tú no tienes un espacio para ti mismo, cosas tan sencillas como ir al baño, ¿entiendes? Yo no soy de los que, ah, no, abre esa puerta ahí extra que yo me estoy limpiando el ojete. No, ¿qué es eso? No, pero te cierres esa puerta ahí, ni me interesa verte a ti ni que me veas a mí. Pero tú sabes que tenemos que entender, Junior, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene tan mala fama? Porque... A mí todo el mundo, les cuento a la gente que no sabe, yo enviudeé hace un año y tampoco mis hijas viven conmigo más, porque me vine, me regresé de Argentina a Puerto Rico. Bueno, porque están grandes, porque ya... Son unas manganzonas, pedí unas malcrías, pero aparte de eso, también... No, hay algunas que no quieren vivir contigo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo sola con mi perrita y todo el mundo me dice ahí, bendita, pero tú estás sola. Y yo no me siento, o sea, yo me siento como que yo tengo un gran entorno, pero que todo el mundo duerme en su casa. Pero mira... ¿De dónde sale eso de que me agarre en pena porque vivo solo? Yo creo que tiene que ver con... No, 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 dale, 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 yo creo que tiene que ver con... Voy a traer la cuestión generacional porque tiene algo que ver con que la introspección no es algo que normalmente la gente 40-something plus tiene... Se le inculcó. Se le inculcó. Mi generación, pues sí. A ustedes sí. Y entonces, bueno... Tú eres milenial. Nosotros mismos estamos empezando a inculcárnosla. Ok. Pero sí es algo que se habla mucho y yo creo que es la cuestión de uno construir alguien con quien uno le gusta estar, que es uno mismo. Como que si a ti no te gusta mirar para adentro, te vas a sentir mal estando solo. Y como mucha gente dice, si yo estuviera solo, me pego un tiro, ¿por qué? Pues no le gusta estar con ellos mismos, no le gusta la persona que son. Y yo creo que tiene un poco que ver con eso, como que buscar su valor y su... Como validarse con la aprobación de esta persona que está a tu lado. Estar con una persona a su lado quiere decir que entonces yo soy una persona agradable con quien la gente quiere estar. Y en vez de mirarse ellos mismos... Si no soy una persona agradable. Exacto. ¿Qué chica tan inteligente? Ella es brillante porque yo creo que está aquí. Es brillante esta chica. Mira... Que chica es una cosa de... Yo amo a los milenials y a los centenials. Tú sabes, yo estoy completamente de acuerdo con Camila y de hecho mi comentario venía por ese lado y es que antes de esta nueva generación nos han adoctrinado a toda la sociedad a vivir en pareja, formar un núcleo familiar. ¿Pero de dónde viene eso? Pues viene obviamente de la religión y viene también de las economías. El motor que mueve las economías del mundo, la gente piensa que es Apple, Google, whatever, las corporaciones... No, no es nada de eso. Es la gente. Mientras nosotros produzcamos más consumidores, los ricos van a tener en su compañía a quién venderle más los productos. Entonces estamos viendo en ciudades, sobre todo pasa mucho en Europa, en ciudades importantes como París, Londres, etc. Tú ves que en ese núcleo de ciudad y pasa también en Nueva York, en Chicago, viven personas más solteras o parejas que no quieren tener hijos y entonces el resto del país y de la sociedad los ve como mal, como rebeldes porque están viviendo su vida cuando deben entender que el mundo no está diseñado para eso. Porque ¿cuál es el futuro que tú le vas a dejar al mundo si no procreas? Y todo empieza por no estar solo. O sea, no solamente es estar en pareja, es no estar solo. Entonces, ¿por qué? Un tema que tenemos para hoy también era el de las estadísticas, que no sé si lo vamos a tocar, pero ¿por qué tú crees que estadísticamente es tan importante todos esos números de cuánta gente muere, cuánta gente nace en cada país? Porque tú necesitas tener ese positivo de nacimiento. Necesitas tener población también activa para sostener la población pasiva. Claro. Entonces, si eso no se da, ya como sociedad, tú como motor económico estás teniendo un problema porque tú sabes que vas a ir a un déficit económico. En Puerto Rico mueren más gente de la que nace. Ok, pues nosotros tenemos un problema fiscal hace 20 años. Si eso sigue así, se va a poner peor. Esa es la realidad. Pero hay muchos jóvenes que dicen, pues a mí me rosa lo que piensa el gobierno. Yo no voy a querer vivir la vida que ellos me dicen que yo tengo que vivir. Yo quiero estar solo ahora mismo. O sencillamente, si estoy en pareja, no me interesa tener hijos. Pero fuera del tema económico, pensando desde un punto de vista más filosófico, Silvia, más o menos por la línea que dice Jorge, pero yo entiendo que tiene que ver con lo del amor romántico. Y es lo que tú estás diciendo de la iglesia. Y fíjate que eso es lo que nos inculcan por todos esos. Y es la iglesia y es basado en esta familia de mamá y papá y bla, 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 bla. ¿Qué es lo que dicen para juzgar al hombre y a la mujer cuando están solos? Que somos egoístas. No, no, no. Y encima de eso, no solamente de eso, dicen, por eso estás sola. Por eso estás solo. Viene con una carga negativa la soledad. Heavy. Cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida, que ellos la quieran ver como negativa. O te pasa cualquier... Oye, la vida nos pasan cosas buenas y cosas malas. Y cuando te pasan algo malo, ¿qué es lo que dicen si tú estás soltero? Por eso es que estás solo. Y tiene que ver mucho con el patriarcado también, porque fíjate que eso le cae más, se lo preguntan más a la mujer que al hombre. Porque si el hombre está solo, ah, ¿estás solo? Si está soltero y sin compromiso. ¿Entiendes? O se duda, o se duda, está pasando bien. Pero, pero a las mujeres a las que le dan esa carga más todavía de que, ah, estás sola, tú eres, estás abona. Una mujer de 40 años sola, ¿qué carajo pasa con ella? Y se está acabando el tiempo. Sí, se está acabando. Hace rato. No, pero, porque a que cumplas 40 no te lo va a querer meter nadie. Mi hija. Hay gente, hay gente, hay gente que quiere. Te juro, te juro que hay gente que quiere. Mi hija tiene 29 y cuando me pasó el episodio de salud me dijo, papi, vamos, 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 dale, porque a mí me falta para tener los hijos, ¿me entiendes? O sea, esto es, cuando ya yo diga que 3, 2, 1, ahora vamos a tenerlo. Si es que quiere, si es que quiere. No, no, ella me dice, yo quiero tener hijos, pero me falta. O sea, ella está pensando a lo mejor en 30 y pico, 35, 36, lo que sea. Lo que sea. La soledad va a cambiar su fama. Pero ella no está pensando en eso, en la cuestión tradicional. Pero, o sea, entonces, ¿ustedes creen que debemos resignificar el concepto de soledad? Se está resignificando. Es que ya se está resignificando. No, lo que tenemos que dar el significado, ¿qué es? Porque esta generación va a seguir subiendo con otra perspectiva. Lo está haciendo a otros niveles también. Lo está haciendo también en el área laboral. Lo está haciendo en el área de educación. Se han dado cuenta que estudiar esta carrera y obtener este título no garantiza un carajo. Yo estoy un poquito en desacuerdo. No en desacuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero también se ha perdido un poco la cuestión de trabajar para lograr algo. Y muchas veces las nuevas generaciones quieren llegar directamente a posiciones que, ¿sabes? Muchas veces no la hay. O no tienes la experiencia. Dentro del mundo corporativo tradicional tienes razón. O las carreras tradicionales. Yo creo que Jorge va más por ese tema. En ese sentido tienes totalmente la razón. Porque ya eso es una estructura corporativa. O sea, tú no puedes salir de la Universidad de Mayagüez y ser ingeniero 3 en Pfizer. No puedes serlo porque hay una escalera corporativa. Pero a lo que yo me refiero no es tanto a eso. A lo que yo me refiero es que muchos jóvenes se han sentido engañados socialmente por el sistema. En términos de que le tienen ya un plan prehecho desde que nació. Tienes que estudiar hasta high school. Tienes que hacer un bachillerato. El bachillerato no vale un carajo. Por lo tanto, tienes que estudiar maestría. Tienes que estudiar préstamos estudiantiles que te van a costar 200 mil pesos. Y cuando termina de tener esa maestría o el doctorado, tú te das cuenta que estás en un mercado laboral que cambió. Que ya no es el mismo. Y si estás en el mercado que tú quieres. Porque hay muchas veces que se estudia porque quieres estudiar. Porque tienes que estudiar. Y la presión de que te tienes que graduar. Y después de que estás metido en los préstamos y ya estás graduado, dices, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es tal cosa. O estás en una industria que no tiene oportunidad de crecimiento. O te tienes que ir. Trabaja por tu cuenta. Pues por eso que entonces se ha convertido mucho. Entonces trabajo por mi cuenta. O empiezo a trabajar. En vez de irme a estudiar, empiezo a trabajar. Y puedo entonces tener ese crecimiento. Puedo empezar ese crecimiento antes. Porque antes pongamos que la gente tenía una posibilidad de crecimiento. Antes con un cuarto año. Con un cuarto año. Con un cuarto año alguien podía mantener a sus cinco hijos. Ahora tres. Camila, te quería hacer una pregunta. Que tú que eres milenial. O sea, que estás en otra generación que la nuestra. Porque nosotros nos teníamos que casar. O por lo menos nos casábamos y nos íbamos a vivir en pareja. O sea, hay un tema económico de imposibilidad también de poder vivir solos en tu generación. ¿O tú no ves eso? Sí. Hay mucha gente. Yo tengo muchos panas que me dicen. Es que no sé si dejarnos porque la pendeja es el apartamento. Yo no puedo pagar una renta sola. Y yo tengo compañeros que se han dejado y siguen viviendo juntos como roommate. Como roommate. Con su ex pareja. Bueno, pero también es un crecimiento eso. También es buena idea. No está malo. Yo no pienso que está mal. Hay que pagar acciones. Es complicado traer después otra persona al mismo apartamento. Eso sí. Pero también, o sea, que lo económico también. Independientemente de lo filosófico. Lo económico también condiciona. Sí. Siempre. Todavía es cierto. Mira, pero te voy a decir una cosa. O sea, para que tú veas los cambios. Cuando Junior, el papá de Camila y yo comenzamos nuestra carrera. ¿En qué época fue eso? ¿10 el año? ¿10 el año para los que no sepan? 80. Finales de los 80. Principios de los 90. Realmente en Puerto Rico había una gran industria en su momento de teatro y de televisión. O sea, Junior no terminaba una novela y hacía otra. Cuando yo empecé incluso todavía las novelas. O sea, yo salí del departamento de drama a hacer novelas. ¿Del departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico? De la Universidad de Puerto Rico a hacer novelas pagándome un gran sueldo. O sea, me pagaban en aquel momento, en el 89, 3.500 pesos que todavía son buenos. ¿Qué son buenos? Este. ¿Cómo se llamaba la novela esa? Di el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, hice varias. No, pero la primera. La primera. Bueno, hubo otras primero. Pero la primera que tuvo un papel bien importante fue Karina Montaner. Yo hice de esa bien Montaner. Tú estuviste sin Karina Montaner. Él estuvo en Karina Montaner y ganaba 3.500 pesos. Pues la cosa es que la generación de Camila jamás vieron eso. Nunca. Había una industria fragmentada, donde la televisión que se hace es muy poca. O sea, los pasillos de Telemundo y de Guapa, Junior, ¿cómo eran? Eran un caos. Porque estaban llenos de producciones en todos los estudios. Y era gente caminando en los pasillos. Ay, me gusta la cara de Junior. Era como si estuvieras en la placita. De melancolía, de melancolía. No, 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 me estoy riendo porque a mí un compañero, el hijo de un compañero actor, que era más o menos de Camila, una vez me dijo en una entrevista, me dijo, Junior Álvarez, de la generación de los baby boomers, se los comieron, se los bebieron, se los fumaron todos y nos dejaron la cuenta. ¿Qué tiene que decir a eso? Eso está bruto. Y después te dio la palabra. Y yo le dije, sí, me dice, ¿qué tiene que decir a eso? Y yo le dije, oh, hacen plan de pago. ¿Qué te puedo decir? Pero también, en cierto modo, a nosotros nos tocaron unos golpes duros, como fue la internet, como fue el cable TV, donde se invadió el mercado con productos que costaban millones de dólares hacerlos en Estados Unidos y te lo vendían por menos de lo que costaba un capítulo de una novela. Entonces, ahí el mercado empezó a cambiar, los productores empezaron a decir, espérate un momento, me sale más barato ir y comprar lata. Y poco a poco se fue cayendo el mercado. Estamos en un momento de cambio hoy. Nosotros estamos haciendo un contenido en un medio nuevo. En un medio nuevo. Que es la nueva televisión, la televisión por internet. Gaby, ¿qué tú piensas de todo esto? Pero mira, antes de que Gaby... Que ya no sé de qué estamos hablando, pero para que nos tires la última opinión del programa. Gaby, antes de que digas una cosa, que sí quiero decir a lo que dijo Junior, es que eso también complicó las cosas porque nosotros teníamos fuente de trabajo y nos convertimos en actores que sencillamente no producíamos, esperábamos que nos llamaran en nuestra casa y nos llamaban a trabajar y teníamos suficiente trabajo. Los momentos duros crean gente más fuerte. Camila se ha tenido que inventar sus trabajos, ha tenido que volverse escritora, ha tenido que producir contenido para redes. Y eso, nosotros lo estamos aprendiendo a hacer ahora. Pero eso yo lo aprendí tarde porque yo tuve la desventaja del privilegio. Cuéntenos, Camila, porque a lo mejor hay gente que nos escucha de otros países. Camila es hija de René Monclova, que es un aclamado actor puertorriqueño, con mucha trayectoria y que es un working. O sea, él trabaja mucho. Pero entonces yo me crié viendo que la carrera de actor era eso, era esperar a que te llamaran, era llegar hasta cierto punto y una vez tú llegabas hasta cierto punto de que la gente conociera tu trabajo, iban a llegar solas las ofertas. Las cosas llegaban, las ofertas llegaban. Ajá, como que incluso sin audicionar, o sea, y yo me tardé mucho en darme cuenta como que, ah, no, eso fue para otra generación, eso no fue para mí. O sea, y me tomó mucho desempleo y muchas decepciones y muchos diablos, pero hicieron eso y no me llamaron. No tenían por qué llamarte, porque es que ya las cosas no son así. Tenías que ir, tenías que audicionar, tienes que hacer contactos, tienes que tocar puertas. Y eso, pues, a mí me... Otros compañeros de mi misma edad que se fueron creando su propio trabajo, porque fue como que yo no voy a esperar por nadie, yo no tengo ningún contacto, ninguna persona que... O sea, no tenían un ejemplo de alguien que ellos vieran, ah, mira, te llaman y ya. Yo en casa lo que veía era como que, ah, claro, te llaman y ya. Y me pasaba a mí, me llamaban y ya. Me gustó lo primero que dijiste, esto del privilegio, ¿cómo fue que dijiste eso? La desventaja del privilegio. Pero, o sea, fue un gran privilegio. Tuve mucha ventaja sobre mucha gente, pero me quedé atrás precisamente, porque fue como que, ah, así es que funciona, pues me llaman y ya. Y de repente fue como que, no, no me están llamando. ¿Por qué no me están llamando? Ah, porque no estoy en redes, porque no estoy haciendo lo que está haciendo todo el mundo para ponerse out there. Gabi, ¿me cierras una opinión con esto? Sí. Mira, como todo, en todas las cosas vienen las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Mucha gente que, con la que me he topado, que están haciendo contenido, que vienen de los medios tradicionales, pues un ejemplo bien graso que me pasa aquí, que me dicen, ah, mira, me cancelaron la entrevista, la persona me canceló hace dos horas, y yo le digo, pues bienvenido a la producción. Lo que pasa es que antes tú llegabas al show, te daban un papel diciendo, este es el invitado de hoy, la obra es tal, y tú de ahí partías, no te preocupabas si la persona llegaba, no llegaba, y si de momento no llegaba alguien, te decían, mira, no vino esta, pero te vamos a poner a la otra. Tú no pasabas ese trabajo, hoy en día, tú como actor, y te conviertes en productor, en actor, en director, te conviertes en todo. La ventaja entonces para las nuevas generaciones es que, ok, no tuvieron las ventajas de tener programas de televisión, que no era fácil tampoco entrar. ¿Sabes? Había mucho taller, pero tenías que ver si podías entrar en ese barco, entrar y mantenerte en una piña, que la piña se movía así, ¿sabes? De guiso en guiso, y era bien difícil. Yo soy de la generación que dice Jorge, pero para mí entrar a la televisión fue sumamente difícil. Yo fui a presentar proyectos una y otra vez, y ahí mismo salía con el proyecto, proyectos que uno pagaba, para que alguien te dijera, no, no, no puedo hacerlo. El último que dije, bueno, hasta aquí voy. Yo le entregué un proyecto, lo chequearon, me dijeron, es que está muy bueno para la televisión boricua, y yo dije, hasta aquí llego, me voy. imagínate. ¿Cómo? Espérate, espérate, era demasiada calidad para la televisión de Puerto Rico. Era un proyecto preescolar, que hoy en día, si yo te enseño el demo, está en YouTube, se llama El Árbol de Colores, lo pueden buscar, competía con lo que Netflix hacía en aquel momento, y me dijeron, no, no, está muy bueno para la televisión boricua, y yo dije, no, olvídate, para el carajo, no vuelvo a enseñar nada. Pero mira lo que tienes hoy día. Pero fue por eso mismo. Cuando a mí se me da la oportunidad, yo dije, pues ahora yo voy a hacer el canal que nunca tuve, y eso es lo que es hoy en día, pues es lo que estamos haciendo todos nosotros. GW5, GW5. Mira, pues terminamos con los temas. Hoy no hablamos nada de política, hoy me quedé con mi clase de economía financiera. Para la próxima semana. Ese tema fiscal en Puerto Rico pica y se extiende. Pica y se extiende, pero no se acaba esta semana. Lo puedo extender en algún otro podcast, porque sería un análisis demasiado aburrido para acá. Ese era el de la soledad. De la soledad lo hablamos. No nos cuestiones al aire, Junior, por favor. Eso es, mira. Pues se quedó. Eso es pasador. No, no, se quedó el de la UPR, y la cierre del curso, que eso también lo veríamos hablar en algún otro episodio, la YUPI, la verdad eso también está bien tremendo, yo estoy haciendo el doctorado, y es bastante deprimente, las condiciones en que está la UPR. Dios mío. Pero Camila, queremos que nos, vamos a ir cerrando, yo quiero que nos cuentes, tus redes sociales, quiero que me, porque tú estás bien pegada, quiero que me cuentes todo lo que estás haciendo, todo lo que vas a hacer, todo lo que estás ensayando, todo. Ok, mis redes sociales, pues realmente yo estoy más activa en Instagram, que es Camila Monclova, sí, ¿verdad? De las cosas que hago en redes, trabajo mucho con mi hermana, que tiene una página que se llama Pachanga TV, que son sketches y cosas de comedia. ¿Qué más estoy haciendo? Estoy haciendo stand-up, con stand-uperos, que están en punto fijo los jueves. Me encanta. Yo no estoy siempre, yo estoy a veces de invitada, pero entonces voy a estar en febrero, lo voy a poner en mi Instagram, porque no me acuerdo las fechas exactas, pero voy a estar en febrero, con un show que se llama Chisteando, que son... Pues para allá vamos. Son dos compañeros, dos stand-up comedians, que están todo el tiempo hablando con el público, y están haciendo crowd work. ¿Con quién estás? ¿Con Ernesto? Con Ernesto, sí, estoy con Ernesto y con Cristina. ¡Ay, yo voy para allá! Sí, pues ellos están ahí, y entre medio, pues estamos otros stand-up comedians, que hacemos nuestro set de 10, 15 minutos. Este, y ese show se llena bien brutal, así que entren a la página de Cristina, a la página de Ernesto, y pueden ver los links. Mira, ¿cómo se dice Ponchame? Va a estar también en Pa' que tú lo sepas. Ponchame. Ah, también. El 4 de febrero. Porque Silvia pidió la palabra. El 4 de febrero vamos a estar en Calleín, para que tú lo sepas. Allí, allí, en la 3. Tienen que ir estando, pero está brutal, así que vamos para allá para apoyar a Camila. Y para que tú lo sepas. Pero espérale, si tienes más proyectos con Producciones Girasol, ¿qué tienes? Eso tengo para que tú lo sepas, y también tenemos que... ¿Cómo se llama? Quítate tú para ponerme yo pendientes a las redes sociales, ya está la venta en Pytix.com, vamos a estar en Orlando en mayo 6, en Tampa en mayo 5, y en Orlando en mayo 6, en Hollywood. Hollywood no es California, es Hollywood en Florida. Yo me voy a quedar con las nenas y con la perra, ¿cómo es esto? Posiblemente. Ok. Tienen que ver ese show, está buenísimo, y entonces pues... Esto para la gente de la Díazpora pendiente. Sí. Así que ya lo sabes, en mayo, ya están en venta en Pytix.com, vamos a estar allá por Florida. Y el 4 de febrero en Calle, y vamos a estar para que tú lo sepas. Ah, pues está como Pompeo juntos. Sí, sí. Exacto. Sí, sí, tenemos esos dos show juntos. Sigue en familia todo acá. Este, pues mira, yo aparte de eso, pues estoy en La Sagrada Familia, que estrena ahora en febrero. Estoy con Alfonsina Molinari. ¿Quién es el elenco? Ahí cuéntame, pero yo tengo curiosidad. Pues está, mira, está Alfonsina, está Alejandra, está Pepo, está Suzette. Suzette está ahí también. Están los tres juntos. Estamos los tres juntos, así que para que... Eso está bien chévere. Está súper chévere, y la obra es tremenda, es extraordinaria la obra. Y los martes... De hecho la hizo también el papá de... Los martes estás haciendo alguito. Los martes estoy haciendo Raymond y sus amigos. Entro también en marzo con otra obra de teatro que sale, se llama La Obra en la que todo sale mal, que es extraordinaria. Pero esa es Ismanuela que la está dirigiendo. Es Ismanuel, y es... Ustedes al final están trabajando un montón. Ya voy para allá. Esa obra está en Hollywood, en Broadway, yo la vi y es... Está brutal. Es... Es tan extraordinaria porque la escenografía se va rompiendo. ¿Eso está a la venta ya? Está a la venta ya. ¿En dónde? Está a la venta, yo creo que es en Tiquetera. Es literal todo lo que sale mal, que sale mal. Todo lo que puede salir mal, Bueno, pues a mí me podían llevar ahí y déjame decirte algo. Yo amo a Ismanuel, o sea, yo lo amo. Sí, sí. Es bien bueno. Acá tienen a Silvia que es la fan número uno de todos los proyectos. Señor, a mí me pueden encontrar en Evas y Brujas Podcast y también en La Lupa Puerto Rico que ya vamos a subir. Bueno, hoy se graba el segundo episodio y el sábado salimos al aire en formato solamente de audio en plataformas podcast. Ahí sí vamos a hacer análisis político de otro tipo. Pero a los que les guste escuchar política los sábados a la mañana, a las cinco de la mañana mientras corren, pues busquen La Lupa Puerto Rico. Señor Junior Álvarez. Es un loco el que escuche realmente. Bueno, no, mentira, porque ahí está votando la era. Y corre más encabronado. En tanto. Se indica. Más indignado, más indignado. Como yo estoy de fan hoy, ese primer episodio de La Lupa estuvo bien bueno. ¿De cuál? De La Lupa. Estoy haciendo un podcast nuevo con el licenciado Jaime Farrán, pero a mí no me encantó el audio, entonces no hice el lanzamiento oficial. Y después vamos a venir para GW5, ¿verdad, Gaby? y si no nos acepta. Todo bien interesante, aprendí un montón. Está pegado GW5. qué estás haciendo de todo lo que estás haciendo. Junior Álvarez Pérez en Instagram, Twitter y Facebook, los tres Junior Álvarez Pérez, y vengo con tres proyectos de mayo en adelante. Uno es el libro Boricua Bestial, otro es... Pero explica por qué se llama así. Bueno, Boricua Bestial es un libro, es un libro un poco de corte autobiográfico basado en mi vida y es lo que yo he aprendido para entender que soy un machista, que estoy criado de una forma patriarcal y que tengo que empezar a bregar con una forma tóxica que muchas veces no nos damos ni cuenta porque uno dice palabras tóxicas y nueva masculinidad y uno como que ¡Ah! ¿Qué hago con esto? ¿Entiendes? Si tú eres de los hombres que se siente que por tener dos bolitas no puedes salir de la casa ahora porque todo el mundo le cae arriba. ¡Ay, pobrecito yo que soy un hombre ahora y todo el mundo me odia! Córdelo con calma, ¿ok? Los tiempos cambian, Boricua Bestial, léetelo y también pendiente al podcast que será Hombre a Hombre o Boricua Bestial. No, ese Hombre a Hombre lo bochó nuestro público. Ok, pues entonces vamos por ahí. Working Title Boricua Bestial que es el podcast que comienza ahora a finales de febrero si el compadre me dice que sí, pues a finales de febrero comenzamos y mi stand-up que ese sí tiene dos nombres también que es La vida después de la muerte o Esa nalga no son tuyas. Así es que pues eso también viene en mayo por ahí. Así es que ya sabes que es. By the way, antes de hablar de que se me olvide hablando de machos deconstruidos, también yo tengo un podcast con mi compañera Cristina Sánchez que se llama Yo esperaba más de ti y ahí de hecho deconstruimos machos. Así que... ¡Ah! Pues mira, me invitas cuando quiera y ustedes van a ser nuestras invitadas. Y con Erick Bonilla también que es nuestra voz del patriarcado. Muy bien. Ah, pues muy bien. Eso está, nice, me gustó. Silvia. ¿Sabes cómo nosotras nos llamábamos al principio? Que lo puedes utilizar machistas en... Recuperación. Recuperación. Yo siempre en nuestro podcast Evas y Brujas yo siempre me presento yo soy Wanda Sanmiguel soy machista en recuperación. Ya lo saqué porque creo que ya pasé un nivel... Estamos en el season 3 teníamos que ya... Claro, ya tuve que recuperar. Claro, ya soy... Verde, verde. Vamos por ahí, vamos por ahí. Pues a mí me consiguen estoy como Camila en Instagram así como que los otros no los uso mucho Silvia Sibel y también por supuesto entonces en el podcast de Evas y Brujas. Bueno, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o pueden también mandar algún mensaje en Whatsapp porque tenemos Whatsapp al 787-658-02 y hasta acá llegamos hoy, ¿no? Excelente. Pues a quien le gusta... ¿Cómo es que dice Alfonsina? Y a quien no le gusta jugar véanos y denle share. Besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!